Bueno, a ver, yo quiero subir, o sea, eso sí te os lo digo, que quiero subir A 57, tres meses después A ver, de momento paga Hola, YouTube No, Jota, te has colado A ver, esto es lo que falta ahora, a ver Eeeh, 100, 200, por si no lo veis, porque me cuesta hasta verlo a mí 258.148 De 258.950 Ergo, faltan 802 puntos 802 exactamente Llegas con la resina que gastas en 50 protogemas la 20 que tienes No, yo creo que no llego Vale Pam Vamos para allá Y ahora las dudas... Ah, son 100 Son 100, son 100, son 100 Worth it Acabo por culo Vamos, que ya estamos Que ya estamos Tres meses después Tres jodidos meses Eso está... Eso no es de... Tres jodidos meses después Ahí estamos Ahí estamos Hola, YouTube Presentes en un stream de 9 horas Hola, YouTube Presentes en un stream de 9 horas Sí A ver, que me atacan estos Dejarme conseguir mi nivel 57 ¡Pua! 57 Momento Hola, YouTube Por fin Ar 57 Después de 10 años Después de 10 años 57 Momento que debería ser épico Que tienes Hostia Que tengo una recompensa Después de tres meses Tres meses Tengo una recompensa Que me van a dar aquí Buah Vas a ver Que guay No sé qué Tal Venga, corre Venga Qué guay Qué guay Qué guay Sí Recoger recompensa 50k de mora Toma Para tus siguientes Tres meses Que tardarás en subir Un gachapón Una timidilla Y al permanente No vaya a ser Dos lunas Las mismas que te daban Cuando subías Del 24 al 25 Eso Un poco de ingeniero Y un poco de mineral Gracias Vuelva de aquí Tres meses o cuatro Para conseguir Exactamente La misma mierda Gracias Saludos a la gente Que está durmiendo En su camita A estas horas Saludos a la gente Que está durmiendo En su camita Sí Tira el gachapón Sí Eh Lo voy a tirar Vamos Un gachapón Supongo que la apuesta Ya está la apuesta Nunca mejor dicho ¿Os imagináis Diluc C2? ¿Os imagináis Que C4 O C5 Ya no sé cuánto sería ¿Os imagináis que el gachapón Está trucado Y te dicen Venga va Te damos solo uno Pero es bueno Es bueno Mis cojones Hoja fría Hoja fría Zaca Dice Si cae hoja fría ¿Os imagináis? Pues toma Ahí la tienes La hoja fría Dice ¿Os imagináis que el gachapón Incluso